Mami, Mami Mami, 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 Mami Si te quieres por el pico divertido Compra un cucurruchito de Mami Y calentico y libertad Ya no se puede impedir más Ay, caserita, no me enveje decir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Ya me dejó aquí Me calentico pa' mí Ay, yo esta noche no voy a jodiendo en mí Sin comerme un cucurrucho de maní Cuanto la calle sola está La cera de mi corazón El manicero entona su pregón Si la niña escucha su cantón Llámame de su alma Llámame de su maní Que yo lo quiero pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Cacerita no te acuerdes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Voy de mí Me voy Se va Me voy Se va Se va Máserita no te acuerdes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Y se va el manicero, caballero Ya, se va el manicero ya Se va, pero qué rico ya Se va el manicero ya Se va como acá Se va el manicero ya Se va el manicero ya Se va el manicero ya Todavía voy a la silla Se van los trabajeros ya Se va el manicero ya La mesa cucurra, escucho que yo lo vi primero, pero no dejes que se vaya caballero. La mesa cucurra, escucho que yo lo vi primero, pero no dejes que se vaya caballero. La mesa cucurra, escucho que yo lo vi primero, pero no dejes que se vaya caballero. La mesa cucurra, escucho que yo lo vi primero, pero no dejes que se vaya caballero. La mesa cucurra, escucho que yo lo vi primero, pero no dejes que se vaya caballero.